Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio, Literamex. El día de hoy vamos a hablar sobre los principales representantes del modernismo en México. Espero les guste. Bienvenidos. Manuel Gutiérrez Nájera. Mexicano, nació en 1859 y murió en 1894. Fue el precursor del modernismo en México. Escribió para periódicos de aquel tiempo como El Federalista, El Nacional, La República Literaria, la Revista Nacional de Letras y Ciencias, El Mundo Ilustrado y la Revista Azul, que fundó con Carlos Díaz Dufo. Ramón López Velarde. Mexicano, nació en 1888 y murió en 1921. Fue impulsor de la poesía mexicana. Además, escribió para los periódicos como La Revista de Revistas, Vida Moderna, El Universal Ilustrado y México Moderno. Salvador Díaz Mirón. Fue un poeta, periodista y profesor mexicano, precursor del modernismo. Nació en Veracruz en 1853 y murió en 1928. Su obra se divide en tres etapas. La primera muestra la influencia del romanticismo europeo, la segunda recogida en sus libros lascas, mientras que la tercera depura su estilo hasta llevarlo a una extrema brevedad. Rafael Reyes Espíndola. Nació en Oaxaca en 1860 y murió en 1922. Fue creador del periodismo moderno en México. En 1888 lanza el diario El Universal, diario porfirista, en el cual empieza a mostrar su talento innovador, pero fracasa en lo económico. Luis Gonzaga Urbina. Nació en la Ciudad de México en 1864 y murió en España en 1934. Fue un reconocido escritor, quien fue uno de los grandes poetas mexicanos por su calidad de estética, madurez a la hora de escribir, incursionó en la transición del romanticismo al modernismo. Manuel Gutiérrez Nájera. Poeta y escritor mexicano. Cultivó diversos géneros literarios en prosa y en verso. Perteneció a la primera generación modernista. En su madurez poética, se inclinó por los parnasianos, el simbolismo y el modernismo, el cual contribuyó a la difusión desde 1894 a través de la publicación de la revista Azul. Amado Nervo. Poeta y periodista mexicano. Colaboró en la revista Azul y fundó la revista moderna. Estas dos publicaciones fueron el resultado de las ansias e impulsos modernistas que aparecieron en aquella época en todos los rincones de Latinoamérica, literaria y artística. Juan José Tablada. Poeta mexicano. Es una de las principales figuras del modernismo. Colaboró en numerosas publicaciones periodísticas como El Universal, El Mundo Ilustrado y El Imparcial. Además, impulsó la creación de la revista moderna. Entre sus poemas modernistas destacó El Florilegio. Qué interesante, ¿verdad? Es muy importante conocer las características del modernismo. La estética, la pureza, lo subliminal, lo exótico, lo legendario e incluso lo fantasioso que está plasmada en la narrativa del momento. Bueno, con eso estamos terminando este breve tema. Espero que les haya ayudado a comprender un poco mejor. Nos vemos aquí en su canal, Literamex. Hasta pronto.